Cuenta la historia que en un pueblo de la costa de Colombia vivía un predicador muy sabio. De más joven se había destacado por ser un boxeador muy talentoso, tanto que al retirarse nunca había sido vencido. Se retiró invicto. A pesar de su edad, en todos los pueblos cercanos corría la leyenda de que todavía era capaz de derrotar a cualquier adversario, ya que gozaba de buena salud y su cuerpo aún estaba bien cuidado. Cierta tarde, un joven boxeador apodado El León, conocido por su total falta de escrúpulos, apareció de repente por aquel pueblo. El León era famoso por utilizar la técnica de la provocación. Esperaba que su adversario hiciera el primer movimiento y dotado de una inteligencia privilegiada para reparar en los errores cometidos, contraatacaba con velocidad fulminante. El joven e impaciente boxeador se jactaba de jamás haber perdido una batalla. Conociendo la reputación del viejo exboxeador que ahora era predicador, vio la oportunidad de lograr una gran hazaña. Había llegado hasta allí para retarlo, derrotarlo y de esa forma aumentar su fama. Cabe decir que todos los hermanos de la iglesia se manifestaron en contra de la idea, pero el viejo predicador aceptó el desafío. La voz corrió como un relámpago en todos los pueblos vecinos. Todas las personas se dirigieron a la plaza. Al momento del combate, y como ya era costumbre en El León, el joven comenzó a insultar al exboxeador. Arrojó algunas piedras en su dirección, le escupió en la cara, le gritó todos los insultos conocidos, ofendió incluso a sus familiares, se burlaba también de sus creencias e incluso se atrevía a retar a Dios. Durante un tiempo largo hizo todo esto por provocarlo, acercándose a su cara, respirándole frente a frente, pero el viejo predicador permanecía fuertemente apacible. Al pasar los minutos, sintiéndose ya exhausto el impetuoso boxeador conocido como León, se retiró diciendo, vine a perder el tiempo con este viejo estúpido y cobarde, desilusionados por el hecho de que el predicador aceptara tantos insultos, humillaciones y provocaciones, los asistentes que esperaban un gran combate se le acercaron y le preguntaron, ¿Cómo pudiste soportar tanta indignidad? ¿Por qué no usaste tus puños? ¿Por qué no le diste un golpe cuando tuviste la clara oportunidad de callarle la boca a ese charlatán, en vez de demostrarte como un cobarde delante de todos nosotros? El predicador le preguntó a los asistentes, si alguien llega hasta ustedes con un regalo y ustedes no lo aceptan, ¿a quién pertenece el obsequio? ¿A quien intentó entregarlo? respondió alguien de la multitud. Pues lo mismo vale para la envidia, la rabia, las humillaciones y los insultos, dijo el predicador. Cuando no se aceptan, continúan perteneciendo a quien los lleva consigo. Al escuchar esto, las personas que se amontonaban alrededor de él empezaron a aplaudir y haciendo gran estruendo, lo levantaron entre sus manos llevándolo como todo un campeón. En esta cápsula quiero decirte que hay regalos que no debes recibir. Las ofensas son como regalos, tú decides si las aceptas o no. Recibimos un regalo cuando las manos de una persona se extienden y lo colocan en nuestras manos. De esta misma manera, las ofensas son un regalo que no recibes con tus manos, sino con tu mente. La otra persona suelta palabras con el objetivo de envenenarte, de entrar en ti y de hacerte daño. En la medida que pienses en eso, con que solo dejes entrar las palabras para saber si lo que dijo es cierto o no, para cuestionar si tiene razón o no, ya has recibido ese regalo. Cuando la ofensa busca en ti una respuesta, desármala con el silencio. Ignórala, no se merece ni un segundo de tu tiempo. Dice Proverbios capítulo 4 versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El viejo predicador lo sabía y no dejaba que ninguna de esas palabras provocadoras entrasen en su corazón, porque allí iba a florecer la ira, el enojo, el pleito, la contienda, el odio, ya sabes, las obras de la carne. Si dejaba entrar esas palabras en su mente, luego iba a darle al león justo lo que quería. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Familia hermosa, cuando este león se aparece en nuestras vidas, lo primero que busca es devorar nuestra mente. Y una vez corrompida la mente, se corrompen nuestros actos, nuestras palabras, y allí es donde son manifiestas esas obras de la carne. En la cápsula de hoy quiero decirte que se trata de nuestra mente, porque de allí salen nuestros actos. Por eso es que el apóstol Pablo dice que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. He allí la importancia de mantener nuestra mente enfocada en Cristo, fundamentada en él, porque de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. Si te mantienes durante el día en comunión con el Señor, el Espíritu Santo te mostrará, te guiará, te enseñará las maquinaciones del enemigo, las estrategias del león para que no caigas en la tentación, en la provocación, y el Espíritu Santo te ilumine el entendimiento para que no seas devorado por el león. Recuerda que en Cristo eres la revolución que este mundo necesita. ¿Quieres orar conmigo? Padre amado, te damos gracias en este maravilloso día, porque tu mente está siendo formada en nuestra mente, porque cada día te haces más grande en nuestro interior y nuestra familia, nuestros amigos y conocidos te pueden ver con mayor claridad a través de nosotros. Gracias porque no nos enseñas a ser religiosos, sino a ser tus hijos y amarte como a un padre en el cual tenemos la confianza para acercarnos y hablarte con sinceridad, para conocerte, para que cada día estemos más unidos a ti en pensamiento y en acción. Todos los días comparto cápsulas como esta en YouTube. Mi nombre es Héctor Picón y yo a ti te veo en la próxima cápsula.